Piropo 79 Se la voy a detallar con la siguiente medida De busto 99, de cintura delgadita De cadera a tiento de ojo, con una bella piernita Piropo 79, a decirlo yo me atrevo Esa es mucha cacerola, pa' freír un solo de boñe mamá Piropo 79, a decirlo yo me atrevo Cuando ya la voy a pasar Podíte y come que el huevo lleno bien Piropo 79, a decirlo yo me atrevo Esa es mucha cacerola, pa' freír un solo de boñe Ay, Dios mío, que pimpó yo Porque aquello me la llevo, lléme bien Piropo 79, a decirlo yo me atrevo 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 La broma Tiro con 79, a decirlo yo me atrevo Esta es mucha cacerola, pa' freír un solo huevo, oye mamá Esta es mucha cacerola, pa' freír un solo huevo Cuando yo la veo pasar, bonitícame con huevo, oye lo vi Esta es mucha cacerola, pa' freír un solo huevo Tiro con emoción, yo contigo me la llevo Esta es mucha cacerola, pa' freír un solo huevo Tiro con 69, a decirlo yo me atrevo Esta es mucha cacerola, pa' freír un solo huevo